Ahora sí nos vamos, señoras y señores. Bien, vuelvo a repetir con este tema que voy a despedirme, dedicado a la gente de la Quiaca, a la gente de la Municipalidad, a mis compañeros de fútbol, grandes amigos de todos los sábados y a todos los televidentes de este lindo programa. Por favor, Dani, Pista 7, si tú te vas con él... Si tú te vas, si tú te vas con él, no quiero que me vuelvas a llamar, lo nuestro no se arregla con hablar, no quieras buscar siempre lo ideal. Si tú te vas, si tú te vas con él, no quiero que me vuelvas a llamar, conmigo tú no tienes que jugar, por eso pongo aquí... Punto final. No quiero que te burles de mi amor, tampoco de mi corazón, que fue sincero y espero... Pero él, igual que yo, ya se cansó de vivir con una ilusión... ¿Y para qué? Si no sirvió... Si tú te vas, si tú te vas con él, no quiero que me vuelvas a llamar, conmigo tú no tienes que jugar... Lo nuestro no se arregla con hablar, lo nuestro no se arregla con hablar... No quieras buscar siempre lo ideal... Si tú te vas, si tú te vas con él, no quiero que me vuelvas a llamar, conmigo tú no tienes que jugar, por eso pongo aquí... Punto final. No quiero que te burles de mi amor, tampoco de mi corazón, que fue sincero y espero... Pero él, igual que yo, ya se cansó de vivir con una ilusión... ¿Y para qué? Si no sirvió... Muy bien... Muchas gracias Freddy, querido, vení... Ustedes no se palen... No vengan acá al lado para hacer el saludo final, por favor... Estoy cansado... Qué bárbaro... Se le escapa la tortuga, mirá... Vení, Manolito, querido... Nosotros somos gente bien jujeña... Somos gente que nos consideramos de bien... Porque esto que hacemos, como lo dije en la mitad del programa... Absolutamente adhonoren porque queremos nuestra provincia... Y porque queremos dejar una enseñanza... Es por eso que le decimos como todas las veces... Como todas las veces... Señora... Señor... No se olvide... Pero no se olvide... Que en Jujuy... ¡Nació la patria! Hay un Jujuy en la memoria... Un pueblo heroico... En nuestra historia... Duendes de ayer... Cruzando el tiempo... Y nos desvelan... Los sentimientos... Todos... ¿Por mí? Luego... Alianza 5 ¡Suscríbete al canal!